¿Cómo les va a todos? Acá sí, expectantes, ya ultimando detalles en la última reunión de la MUNI, así que ansiosos. Cuéntame un poquito de lo que tiene que ver con lo tuyo y los niños. Bueno, te comento, nosotros somos una comparsa privada, yo soy la directora, Juliana Flores, quien les habla. Es el cuarto año consecutivo que saco a no bailar, sino a brillar a los pequeños. Es una comparsa conformada casi siempre por 100 o un poquito más de integrantes. Este año somos 94, sin batucada propia, así que todos los años hemos estado acompañados por batucadas contratadas, locales y vecinas. Este año nos acompaña la comparsa Aramiberá, que es de la curva, me corrijo, la batucada. Y significa pedazo de cielo brilloso su nombre, que conjuga perfecto con nuestro nombre, que es Tuparrimbá. Y significa ángeles en movimiento, que son mis chicos. Así que, bueno, me resta decirte que estamos expectantes, los chicos súper archi-ansiosos, ensayando ya hace poquito menos de dos meses. Bueno, y sin más de decir, invitarlos a todos para que nos acompañen este sábado 22. Siempre hablamos de esto, que es la apuesta. Cuando hablamos de lo que tiene que ver con el trabajo, que son dos pasadas y el trabajo de todo un año, preparándose, indumentaria. Hay muchas cosas detrás de cada trabajo de ustedes. Sí, nosotros en realidad no confeccionamos trajes durante el año. Todavía no reunimos fondos, digamos, como para invertir como las comparsas grandes. Pero te puedo decir que los padres gastan en sus hijos en un mes, en dos meses, en lo que sean, porque nosotros nos ponemos las pilas cuando termina el ciclo lectivo, por supuesto. De hecho, ahora bailamos y arrancamos de vuelta con el colegio. Pero sí hay un gran laburo en este poco tiempo de cada papá, para que cada niño brille, desde sus tobillos, pasando por su cuerpito, llegando a su cabeza, por sus brazos, maquillaje, peinados. La verdad que se gasta, se gasta. Y aunque no se gaste, se brilla. Se brilla, ¿eh? Sí, sí. ¿Y de acuerdo al cronograma, en qué, digamos, en qué lugares tocaría, abren o en qué lugar van? Sí, nosotros siempre hemos abierto el carnaval. Este año hay una convocatoria al escenario de las reinas de las diferentes comparsas, pero es Tupar Rimbá quien inicia el carnaval debido a la edad de los chicos. Y, bueno, que no se me empiecen a dormir, ¿no? Bueno, y ojalá que usted llegue, para... ¿Llega bien? Mirá, son tres cuadras y... Tres cuadras, dos cuadras y medias. Dos cuadras largas y una cortita. Y la verdad que los chicos las hacen de ida, las hacen de vuelta. Y si vos los mandás otra vez, la adrenalina de esa noche... ¿Sí? Sí, los llevo. Sí, 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 tal cual. Bueno, por el deseo de lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.